yo lo mismo soy eeeh gameplay de la mundial y bueno ahhh 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 bueno este ahhh 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 Eh, les quiero decir que a los que me han preguntado en este video, quisite la excusa de como jugar en este juego online. Que, muchos me han preguntado como es el motivo que se les queda pegado cuando, cuando al entrar un server, o le sale conexión white o algo, bueno, no funciona. Bueno, lo que les recomiendo es que se mejoran los servidores que tienen ahí en los jugadores. Eh, no sé por qué, pero, es más práctico. Eh, 10 de los jugadores quizás. Bueno, pues, funciona muy bien. No, 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 no. Bueno de zoom, eh, les recomiendo que se me quede, porque si hay más problemas, es que, bueno, este video lo pondré en respuesta al, al video 15 de que se me quede. Para, y bueno, también si quieren jugar un tanque activo, pues me pueden decir en un comentario, o enviarme un mensaje, y también les dejare mi like, acá abajo del video, para que pasen. Este, perdonen si se escucha muy feo la voz, o... o así con... Con, con, como que se ve el aire, o no sé, no lo respiro, es que es el, el micrófono que, que está mal, este es el, bueno, el primero que empecé a grabar, porque el otro nuevo que tenía, que me, que me chico. Este, por ejemplo, el rompió, la esquina, que era, y bueno, pero estoy ya no, estoy, probar, más que con estos, y bueno, estoy en mi mantra. A ver... Yo voy muy abajo Tengo que subir Bueno, este es el lugar que me gusta Creo que necesito montar Bueno... Voy a meter la época Oh, no le hago No sigo para jugar Este... Según yo iba Hacer el especial de 100 conductores Pero... La verdad no pude porque No tenía mi PC Esta digería mi PC La de... A laptop Esta ve mejor El video Ya que no sé Tiene Y Miren... Tiene Buah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que da una mala! ¡No, no, no, no! ¡Eso es una escopeta! ¡Me lleve la nueva! ¡Aaah! ¡Hijo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Make débil de chainbaco! ¡Gracias! ¡Bien'Mшая! ¡Do Portugal! ¡Fuerto, esta escode! ¡Gracias! ¿Cuál te caev? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Muy bien Vamos a ver que más posible ¿Cuál es el... gracias ¡Gracias! ¡Eh! ¡Si tengo aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No... ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!